Para SolidWorks Inspection Nosotros podemos cambiar el tamaño de la generación de globos Si ya tenemos globos generados hay que seleccionarlos todos Para poder eliminarlos y crear unos nuevos globos con las nuevas propiedades cambiadas Para esto nos dirigimos a la pestaña de archivo en opciones Y en opciones nos vamos a encontrar con establecido para documentos Aquí podemos en este campo modificar el tamaño de los globos También podemos hacer otros cambios como activar la posición modificándola Aquí lo voy a dar a aceptar y si pueden observar ya ha cambiado el tamaño de los globos Ahora son mucho más pequeños Esta generación la podemos terminar con todos los globos Y se van a ir agregando todas estas listas acá en la parte inferior Entonces termino de seleccionar todos los globos También otro de los cambios, bueno como comentaba en pasados tips Es que podemos seleccionar todos los tipos de acabos superficiales, tolerancias Aquí vamos a cambiar nuevamente el tamaño de los globos Vamos a poner un tamaño diferente, uno más pequeño Aquí vamos a darle este tamaño, uno de tamaño de 12 Y vamos a dar aquí, seguir generando los tamaños de los globos Aquí si lo pueden observar el tamaño es mucho más pequeño La generación de los globos Con esto podemos generar nuestro reporte Aquí si se llegan a equivocar pueden usar control Z como si fuera un archivo de Word O cualquier otro tipo de documentación Aquí nuevamente seleccionamos todos los globos Y también tolerancias geométricas Aquí se pueden reubicar las posiciones como pueden observar O pueden ahí nuevamente con control Z pueden regresarlo como estaban Selecciono aquí la tolerancia geométrica Si pueden observar que ya está generado aquí En la parte superior está guardado el de arriba Aquí nomás selecciono aquí Que esté bien seleccionado Por todo Y sella todo